Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo reaccionando Hacía tiempo que no traía uno, porque como bien sabéis, si no me seguís en Instagram, pues no lo sabréis lógicamente Si me seguís en Instagram, pues lo sabréis, en Twitter Dejé de hacer reaccionando a los partidos más trascendentes de la temporada, ¿no? Como por ejemplo el otro día contra el Valladolid o así Los voy a volver a hacer como el año pasado, que solo hacía los importantes, es decir, en Liga contra el Madrid y contra el Barça Y en Champions, pues en octavo ya reaccionaremos, en cuartos también, si pasan, claro, si pasan a cuartos Y así, pero solo los partidos importantes, ¿vale? Ya digo, si me seguís por Instagram, que hay mucha gente que todavía no me sigue, ni por ahí, ni está suscrita al canal Pero si ven los vídeos, pues aprovechar, suscribiros para que os avise YouTube Y en mi Instagram y demás, para enteraros de todo También voy a hacer la porra por las stories de Instagram, así que ir a Instagram, que lo tengo aquí abajo en la descripción Seguidme, y así os enteráis de todo Ahora vamos con el partido, como ya he dicho, es un partidazo, es contra la Galetti, es un derbi Los derbis siempre son reñidos, así que vamos a ver qué tal Zidane que sale otra vez con 5 centrocampistas, la única diferencia de la Supercopa es que juega arriba Benzema en Bedejovic No... en la Supercopa ya dije que no me gustaba este sistema para jugar contra equipos tan cerrados como la Galetti Y lo vuelvo a repetir hoy, el día de la Supercopa salió bien porque en los penaltis ganamos Si no, no hubiera salido nada bien, un empate a cero Pero bueno, la diferencia es que va a estar Benzema en Bedejovic, que Benzema se asocia más Entonces a lo mejor, pues oye, nos va mejor este sistema hoy que el otro día No lo sé, ya sabéis que con Zidane nunca nada es entendible, pero siempre le sale bien Ya sea a Flor, ya sea por lo que sea, pero le sale bien Así que aquí nos vamos a callar, vamos a ver qué pasa y ya está Los 5 centrocampistas, por cierto, son Casemiro, Modric, Kroos, Valverde e Isco O sea, jugamos sin extremos y arriba Benzema Y atrás juega Mendy en vez de Marcelo, lo cual me gusta porque ya digo que para defender y eso Bueno, para defender, sí, para defender sobre todo, nos viene mejor Mendy Luego sí que verá que en el ataque, pues bueno, Marcelo deja más detallitos y tal Pero como yo siempre digo, lo imprescindible de un lateral es defender Luego si ya sabe atacar, perfecto Pero lo imprescindible es que sepa defender Y más en partidos como hoy, que Mendy es un tío rápido Que el Atleti te puede pillar a las contras, pues te viene mejor Así que le voy a dar volumen porque va a sacar ya el Atleti Un Atleti que por cierto le falta a su estrella de esta temporada Le falta a Joao Félix que está lesionado Así que jugará arriba solo Morata Juega también Llorente Héctor Herrera se ha lesionado en el último entrenamiento, según han dicho Así que vamos a ver qué tal Le ha empezado ya el partido Así que vamos a por ellos, va ¡Uy, Ramos! Estaba Ramos como delantero ahí A punta hasta de salirle, bien, venga ¡Qué bueno! ¡Ramos! ¡No me fastidies! No me fastidies, estaba solísimo y lo ha pegado Fatal, tío ¿Cómo haces una jugada de estrategia para que remate Ramos ahí con el pie? ¿Alto para que remate Benzema o alguno que ande mejor, no? Un central La jugada de estrategia ha sido perfecta O sea, creo que es la primera vez que veo una jugada de estrategia así tan bien tirada Desde que está hacía como entrenador O sea, es que la ha pegado y encima la ha rebotado luego en el otro pie Es que es mala suerte también, mancho Pero bueno Primera jugada de estrategia que veo, ya digo, con Cidán de entrenador, eh En un córner, claro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uy, la leche! Menos mal que estaba Mendy No sé qué ha hecho Benzema La ha liado de una manera espectacular Menos mal que ha llegado a Mendy a cortar ¡Cross! Esto me da ¡Uh, Courtois! ¡Fuera! Vale, menos mal Menos mal Bien, Courtois, bien Joder, estaba con más peligro la Leti que el Madrid Cada vez que llega la Leti Lleva mucho más peligro que el Madrid No te digo No te digo Madre mía Es que no, si es que no, si es que Si es que es de locos, macho Me está recordando al día de la Supercopa Lo mismo Salimos con cinco centrocampistas No creamos nada de peligro Solo tocamos en el centro del campo Ni eso, porque la presión de la Leti es muy buena Y ellos cada vez que llegan, llegan con peligro Para mí es penalti, eh De que se mira Morata Ve que no llega y se le tira Se tira Morata antes de nada Porque se le ve intenciones de irse al suelo Pero es penalti Para mí es penalti No sé, para mí se equivoca Tanto el árbitro como el VAR Al que marcamos en un córner En la jugada más absurda Verás como al final acabamos marcando Yo creo que sí Yo creo que es fuera de juego ¡Uh! Fuera Bueno, menos mal No sé si era fuera de juego o no Pero por si acaso que la falle No vaya a ser que luego no sea fuera de juego Y hubiera sido gol en contra Eso espero Eso espero, la verdad Porque la Supercopa no dio resultado En la final Y hoy tampoco lo está dando Se acabó Se acabó la primera parte Me fastidia tener la razón en esto Pero lo avisé al principio Lo de los cinco centros en pista Contra un equipo cerrado Es que no lo veo O sea, lo empezó utilizando con el Valencia Tuvimos la suerte esa del gol de Kroos Que abrió el marcador Y con 1-0 Sí, si te adelantas pronto Es la mejor formación Porque te pones a tocar, a tocar Y con cinco centros en pista Es muy difícil que te la quiten Pero es que desperdicias A jugarlos como Isco Valverde Que en banda están perdidos Es que no Isco no ha participado nada Benzema Igual que Jovic el día ese del Atleti Que criticaban a Jovic De que no entraba en juego Benzema hoy Creo que ha tocado dos balones Una pérdida atrás Y otro balón en medio campo Sin peligro alguno Espero que en la segunda parte Cihan se dé cuenta Y no tarde mucho En meter a un extremo Ya sea Vinicius O hasta Lucas Vázquez Me vale Pero que no tarde Que no tarde Porque el Atleti Las veces que ha llegado Ha sido con mucho peligro Está el posible penalti ese De Casemiro Que para mí Yo creo que sí que es penalti Entonces Pues a ver si cambia la cosa Porque si no va mal Pues antes lo digo Y antes sucede Volvemos al descanso Con doble cambio Y uno de ellos es sorprendente Porque Entran Lucas y Vinicius Por Isco Y por Kroos Creo que iba a hacer Un cambio Zidane Pero no sé por qué Me da que Kroos Anda con molestias Porque si no es muy raro Que quita a Kroos En vez de a Modric Por ejemplo No sé Yo hubiera quitado a Modric Y a Isco Para meter a Vinicius Y no sé si a Lucas Bueno iba a decir Rodrigo Pero Rodrigo no está ni en la lista Pero bueno Lucas que también ayuda a defender Está bien Imagino que iba a ser el cambio Pero a lo mejor Kroos Ha sentido con molestias Ha dicho Pues venga También hago el segundo Con Sacando a Vinicius Por otro lado Bien Zidane Que se ha dado cuenta A tiempo Y a ver si Si nos da resultado Lo que pasa es que claro Sin el timón en el centro De campo que es Kroos Que esta temporada Está de locos Pues Miedo me da La verdad Miedo me da Ya digo que seguramente Haya sido por lesión No creo que Zidane Se cargue a Kroos Ay por cierto Se me olvidaba Antes os he dicho Que en Instagram Avisé de que no hacía más Reaccionandos y tal Son los partidos importantes Pero por Twitter Al no hacer reaccionandos Aquí que los podáis ver Por Twitter Suelo ir comentando Cosas del partido Cuando no lo grabo Vale Entonces lo digo Por si no me seguís Por Twitter Pues aprovechad A seguirme Que por ahí comento Muchas cosas del partido No de estos que grabo Sino de los que no grabo Pégale Valver Uy Que parado No Black Que bien Valverde A punto De sorprender Bien Bien Venga Ya hemos generado Más peligro Casi que en la primera parte Al voltiro ese Ramos que estaba solo He estado con más peligro No sé si lo dije Al final de la primera parte Pero me está gustando mucho El partido que está haciendo Morata Ya sabéis que a mi Morata no me gusta Pero cuando un jugador Está bien Se dice Aunque no sea del Madrid Y Morata está haciendo Un partidazo de locos Por lo menos la primera parte Ahora a lo mejor La segunda Ya lo he agafado Diciéndole esto Pero bueno Quita Morata El Cholo Para sacar a la EMAR Después del partidazo Que se estaba haciendo Oye Para nosotros mejor Yo lo agradezco La verdad No entiendo muy bien El cambio Pero bueno Se va Morata Medio cabreado también O sea No sé No lo entiendo El Cholo yo creo que ha dicho Bueno Madrid ha sacado a tres O sea Ha sacado a extremos ahora Vamos a intentar tapar un poco Pero vamos No sé Para mí no ha estado nada Acertado el Cholo con el cambio Yo si acaso hubiera quitado Vitolo Que es el que menos estaba Activo ahí arriba Correa y Morata bien Pero Vitolo No estaba del todo fino Bien Vinicius Para Benzema Que bien Que bueno Joder Si señor Que bien Vinicius Y que centro de Benzema Para que la empuje Vamos coño Si es que no era tan difícil Saca un extremo Hostia Que te desborde por banda Esa es Que bien Vinicius y Benzema Ahí como se han entendido los dos El gol es suyo El gol es de Benzema Y de Vinicius Sobre todo Vinicius El pase que le da Mendy Y el centro de Mendy Para que Benzema Este en el sitio correcto Para empujarla Vamos Vamos Y vamos Coño Bien hostia Bien Que pase de Mendy eh Ya sabemos que Mendy No sabe centrar muy bien Eso es Todos lo sabemos Pero Hay veces que oye Que la pone perfecta Como ahora Benzema Benzema solamente ha puesto el pie O sea Tremendo Y actualizamos resultados Que luego se me olvida Por cierto He dicho que el gol es de Vinicius Y de Y de Mendy Pero para mí también El primer Dato clave para el gol Es el cambio de Zidane Es decir Lo he dicho Lo ha visto Perfecto Antes Zidane No hacía estas cosas No se autocorregía En el propio partido Pero desde hace unos cuantos partidos Ya sabe como decir Bueno Va mal la cosa Vamos a cambiar Y oye El cambio que ha hecho Ha sido determinante Porque ha sido Vinicius El que ha El que ha Elaborado la jugada Por así decirse Para que veáis que yo no tengo Nada en contra de Zidane Ni de Casemiro Ni de Kroos Yo cuando están mal Hay que decirlo Cuando están bien Se dice Y me repito mucho con esto Pero es que es la verdad Claro Ahora Benzema puede salir más A recibir Porque no hay tanto Centrocampista Que le obstruya Es que lo de los cinco Centrocampistas A mí no me gusta Nada Es que no sé Te quitan mucho Te quitan mucho arriba Para mantener el control De un partido Cuando va ganando 1-0 2-0 Pues todavía Pero si no Desde un 0-0 Yo no salgo con cinco Centrocampistas En la vida Vamos Mendic con la derecha ¡Hala! Casi me he llegado aquí A Salamanca El balón de Mendic Esa es muy buena Vamos Vinny Encáralo Encáralo Te vas a ir Te vas a ir Métela Métela Vinicius ¡Oh! Y le salió al centro Bueno ya por lo menos Los tiros le sale en la puerta Ya no los tira a la grada Otra cosita es Un pasito más hemos dado Bien Cada vez que robamos Una pelota Podemos irnos al Contralar Que lo para con falta Aunque no sea ¡Qué bueno es Mendic Macho! ¡Qué fichajazo hicimos! ¡Madre de Dios! ¡Ay! ¡Qué pena el control de Benzema! ¡Pero se acabó! ¡No! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Qué tres puntazos! ¡Sí señor! Muy bien Ci da la reacción al descanso Haciendo el doble cambio ese Mal porque la falta Hacer un tercer cambio Va a perder un pelín de tiempo Ahí al final O para dar oxígeno Un poco ahí en el centro del campo Pero bueno No hay pero Se equivocó al principio Lo arregló el descanso Suficiente 1-0 3 puntos Más que 3 puntos Porque siendo un derbi Siempre sienta mejor En una victoria Aunque haya sido por la mínima La porra Bueno Os vais a reír Cuando vayáis a mi historia A ver la porra que he hecho Porque Bueno Me voy a callar Irlo a ver Y ya Ya entenderéis Por qué tengo esta cara ¿No? En fin Ya digo Muy bien Vinicius Me ha gustado mucho Muy bien Lucas también Yo creo que el cambio Era simplemente Lucas Por Isco Pero que creo Yo creo que ha tenido Alguna molestia Espero que no sea mucho Que haya sido simplemente Por precaución Y ya está La próxima jornada Creo que ya vuelve Hazard No ha querido arriesgar En esta jornada Contra la Leti Por miedo Es lógico Lo entiendo Pero creo que ya volverá Hazard Si estamos bien Si vuelve uno de los jugadores Clave del equipo Pues muchísimo mejor ¿No? En fin Tiene bastante buena pinta Ahora mismo En este momento de la temporada El tema La Leti Ahora esta derrota Lo deja totalmente Hundido Ya digo que si no llega a ser Por el penalti Y sé que no le pitan Podría haber cambiado Totalmente el resultado También digo que creo Que el árbitro Se ha dado cuenta En el descanso Lo ha visto la repetición Algo Se ha dado cuenta Que le ha cagado No pitando penalti Porque ha habido 50 pérdidas de la Leti En la segunda parte Que no eran casi Ni faltas ni nada Y ha pitado todas Cuando no eran ni faltas Cuando se queda el Madrid Una contra un Dos contra uno Cosas así Entonces yo creo que el árbitro Sabe que la ha liado No pitando penalti Desde mi opinión Era penalti De Casemiro a Morata También el Cholo Se equivoca Quitando a Morata Al principio Se carga ahí el partido Entre el doble cambio De Zidane Y la liada del Cholo Pues se carga para mi El partido En fin chicos Que más decir Yo creo que Mejor imposible ¿No? Ahora mismo estamos A 6 puntos del Barça Tiene que jugar Maña contra el Levante Que a priori Pues debería de ser fácil Ganarle en casa al Levante Pero Todo está por ver Espero que os haya gustado Chicos Espero que machaquéis El botón de like Nosotros nos vemos En octavos De la Champions Contra el City Será así Interaccionando seguramente Así que lo dicho Reventad el botón de like Suscribidlo Que no lo estéis Comentad que os ha parecido Y recuerda que nos vemos En un próximo vídeo Os dejo por aquí El botoncito para suscribiros Y por aquí El último vídeo que se ve al canal Nada más Nos vemos chicos Adiós